qué pasa mi hermano y estamos aquí de nuevo con un gameplay y hoy vamos a jugar la beta privada del nuevo call of duty y vamos a jugar nuestra primera partida vale vamos a jugar con el armero ya sabéis la unidad blindada vale la unidad pesada con armas con fusiles de asalto pesado vamos a ver cómo se nos da como veis aquí pues como siempre podemos elegir pues la división podemos cambiar y demás pero nosotros vamos a ir a la blindada tenemos armas para pero por ahora nada más tenemos una vale no podemos elegir ninguna más vale tiene modificadores mirar estos son los modificadores que podemos poner que son mira le podemos poner tipo de bala que va a aumentar el daño cañones la recarga como veis aquí tiene una recarga más rápida porque es de cargador no es la de tambores a de toda la vida y cosas así que vamos a poder ponerle modificadores bueno pues empezamos vamos para atrás vale y le damos caña bueno pues vamos a ir al mapa de gibgar tar y vamos a darle caña a este duelo por equipo vamos a ver cómo se nos da si nos acordamos cómo es jugar con un mando porque ya sabéis que yo de shooter soy más de pc pero bueno vamos a intentar hacerlo bien que pasarlo bien que es lo importante y todas esas cosas vale puedo cambiar la infantería puede cambiar vamos a cambiar por cambiar a aerotransportada aquí ahí vale vamos a cambiar a ella porque he ido con la pesada pero antes jugado una vale y no se me ha dado muy bien vale muy bien por aquí al lado vale ya me estaba esperando ahí en nota y vamos me ha dado cuarto y mitad de chopper vamos a ir por aquí por lado vamos a ir por aquí cuidado vamos a ir por atrás venga fuera fuera vamos recarga vale vale aquí había alguien no claro tío estaba ahí en la derecha yo ahí todo serio sabes yo todo serio ahí y estaba en la derecha tío bueno no pasa nada hay un francotirador por ahí hay que sin que hay que tener cuidado ahí va a sumar una tiene una granada de humo vamos este no tiene granada vamos ya no vamos en cabeza claro uy recarga recarga este arma lo que pasa es que es súper rápida en cabeza por aquí madre mía ese tío ¿dónde estáis? ¿dónde está el enemigo? fuera eh por atrás recarga el avión de reconocimiento está en el aire casi tío me quedo callado muchas veces porque estoy ahí pendiente porque tengo que estar pendiente el minimapa del ratón iba a decir del mando y yo soy muy torpe con el mando ¿sabes? pero bueno venga me he partido ahí los huesos me han salvado el culo no protejan la zona de lanzamiento van salvado el culo pero si le he empezado yo a Dante nos vamos muy volados venga granada de humo para que no vean nada vale veo allí a alguien vamos eh por arriba tío ay antes lo he estado haciendo muy bien pero ahora de repente ya llevo una racha negativa vamos por aquí vamos por aquí venga menos mal de mis compañeros recarga fuera carga uy me creía que era enemigo me creía que era enemigo avión de reconocimiento enemigo avistado mierda no tío me he quedado ahí en la puerta con la cabeza que tengo que no entraba por la puta puerta ¿sabes? venga vamos casi me hago la doble tío que en verdad necesitan muchas balas para matar con este y más si no hostia madre mía la que me ha dado ahí me estaba esperando ahí bien puesto si escucho los tiros aquí pero no paquete de ayuda enemigo avistado no dejen que se reabastezcan fuera como no ellos están haciendo mejores rachas que nosotros venga fuera no puto francotirador tío más los francotiradores matan aquí de un meco ¿sabes? uff bueno bueno vamos a tirar esto ¡eh! joder ha dado toda la vuelta este mapa de Gibgarten es un poco lioso yo por lo menos me lío mucho no sé por todavía por dónde me pueden venir pero bueno es que qué más queremos tío qué más queremos para ser un puto novato de este juego vamos a tirar hay humo le podemos acoplar silenciado ¡hostia! what? me han hecho ahí bicoque le podemos acoplar vamos a acoplar el silenciado a ver qué tal con el silenciado vamos va a haberse falta más bala para matar ¡hostia! ¡popilla! copilla que me la ha comido enterita ¡vamos! ¡disparen y muévanse! ¡vamos, vamos, 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 vamos! no veo nada vamos a coger esta vale vale bueno esto lo que pasa es que es más lenta vale, vale han cambiado el respawn fuera pero en que sea más lenta pero con la mira es mucho más fácil no, por ahí no se puede no, vamos por aquí fuera venga ya está ¡victoria! ¡sí! oye, pues no lo hemos hecho nada mal tío para ser yo un puto manco porque soy un puto manco eh que con el mando y demás no lo he hecho mal el último arma eh disparaba mucho más lento pero si es verdad que se ganaba mucho con la mira y demás y me ha molado me ha molado este juego me va a molar demasiado le voy a echar muchas horas espero que haya gustado mi primer gameplay no ha sido una maravilla pero bueno pasable ha sido pasable así que si os ha molado y demás ya sabéis dadle a like si queréis más vídeos de este maravilloso juego seguramente vendrán expertos de este juego canales que suben Call of Duty a hierro ¿vale? a hierro y os traerán pues rachas memorables y demás pero yo por ahora me conformo me conformo con esto y aprendiendo poco a poco y cogiéndole otra vez la tónica al mando que me pierdo demasiado así que un beso y hasta luego cabeza os quiero adiós recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skins de Counter Strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego Free to Play no olvides entrar en el enlace de G2A que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código Makuta te harán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós ¿qué pasa aquí? ¡qué basura! ¿qué puedes esperar de un calabier? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa?